Torre fuerte es el nombre del Señor, torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y levantado será. A él correrá el justo y levantado será. Proverbios 18.10 Él es nuestra torre fuerte, él es nuestro gran Señor, bajo su cobertura y bajo su protección, bajo toda la protección que nos da, descansa en el Señor este día, no se agite, comencemos un día tranquilos, comencemos un día bajo su cobertura y bajo su protección, declarando que él es el único que nos puede sostener y guiar en todo momento. Hoy es viernes, qué alegría, qué bendición, espero que pasen un lindo fin de semana con la familia, y disfruten cada momento como si no existiera otro, de verdad. Así que te invito para que ahí donde estás, oremos a Dios, clamemos al Señor, que el Dios Todopoderoso tome el control de Colombia, de nuestra nación, donde va a ser elegido el presidente, que sea Dios tomando el control y poniendo al hombre que él tiene listo para gobernar nuestra nación. Dios bueno y eterno, altísimo Señor, en el nombre de Jesús venimos a ti. Venimos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo, solo tú eres digno de honor y gloria, y te pedimos establezcas tu reino sobre esta nación Colombia, y derrames tu glorioso Espíritu Santo sobre las vidas de cada habitante de este país. En estos momentos difíciles, Señor, te pedimos que tú tomes la soberanía y que reines en los corazones de cada familia, Señor, donde tu poder traiga una unción fresca sobre esta generación. Señor, te pedimos por los gobernantes, y te pedimos por el hombre que va a ser elegido para nuestra nación como presidente, y lo ponemos delante de ti, Señor, para que tú reines y tengas misericordia de Colombia, Señor. Señor, cubrimos con tu preciosa sangre a Colombia, y a todas las familias de Colombia, y a todas las naciones de la tierra, y a Israel, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos paz sobre Israel, y paz sobre las naciones de la tierra, porque tú, Señor, eres el que traes la paz. Echamos fuera todo lo que no es tuyo de nuestra nación, y declaramos la sangre de Cristo, el poder del Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. Amén. Un feliz viernes.